O cuando me retire voy a vivir aquí en República Dominicana. ¡Ey! ¡Dani! No, vamos a la localidad del país. ¿La localidad del país que más tenemos la atención? Pues me falta mucho por conocer, porque no he ido todavía a Samaná. O sea, hay un montón de lugares, pero por ahora en verdad me gusta mucho. Quisiera tener una casita en Punta Cana, así bajo perfil en Cascana, para allá en Baja.